Un supuesto vendedor de bocadillos murió en la tarde de este viernes a manos de asaltantes que le dispararon a la altura de la aldea Huasculil en la carretera que comunica Tegucigalpa con el departamento de Olancho. Según el informe preliminar, la víctima se conducía por el sector a bordo de un camión en el que junto a su compañero trabajaban distribuyendo churros. Cuando se disponían a entrar a la aldea que mencionaba desconocidos le salieron al paso, los engañanaron y bajo amenaza los sacaron del vehículo quitándoles el dinero que llevaba producto de las ventas. A pesar de no poner ningún tipo de resistencia a los delincuentes los atacaron a balazos muriendo al instante el vendedor mientras que su acompañante quedó gravemente herido. Varios socorristas de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar y trasladaron al herido hasta la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario. La Policía Nacional resguardaba la escena del crimen mientras las autoridades de medicina forense realizaban el levantamiento respectivo.